América, Radio América, Radio América Visión América, Radio América, Radio América Visión Y te acompaña noche y día, con su música y poesía Desde Chile con amor Y te acompaña noche y día, con su música y poesía Desde Chile con amor América, Radio América, Radio América Visión América, Radio América, Radio América Visión Radio América Un poema es un poema Una canción vida, vida Lo sentir es hacer en un mar Y cada marea es una despedida Una reflexión es volver atrás Para tomar del mundo la medida Un programa que hace volar Con un vistazo y perspectiva Un vistazo al mundo para tocar La esencia de la vida Queridos amigos Queridos amigos, aquí estamos con una nueva edición del programa Un vistazo al mundo Os leeré algunas poesías Y después de una breve pausa musical Pasaremos a otro tema Muchas gracias Gracias Hambre de ti, sed de tus besos Agidez sin nombre de tu piel y cuello Ganas de tu boca Deseo de tus pechos Tu cintura un mundo puerto de misterios Agua de tu fuente Sabia de la vida Sabia de cielo abierto Sabia de cielo abierto ¿Qué será de la vida? Si ahora no te estrecho ¿Qué es la belleza? Un canto, un paisaje El agua clara que corre Tu mirar de primavera Las palabras que no dices La lluvia Por las aceras Un rincón de tibias sombras Y saber que allí Me esperas Todo envuelto en el silencio Una boca pena abierta El rocío Entre los pétalos y la luz de una estrella ¿Qué es la belleza? Si no lo sabes Lo sientes Date vuelta y mire en alto Que la belleza eres tú Bien plantada en esta tierra Febrero en el norte Es agosto en el sur Frío y noches largas Y días con poca luz Beso de escarcha Pegado en el rostro Niebla que esconde El luto teñido de azul Febrero en el norte De lluvia y de nieve Ni un amor sin nido Que espera otro abril Si el viento sopla Soy yo quien te arrulla Si la lluvia canta Soy yo quien te llama Si el sol entibia Soy yo quien te acaricia Si la luna llora Si la luna llora Soy yo quien te adora Si la mar es alta Soy yo quien te alza Y si el cielo se rompe Eres tú que se esconde Te enamorarás de mi modo de amarte De mis besos sin labios De mis miradas sin ojos De mis abrazos sin brazos Porque te haré poema Desnudo de rimas Ávido de caricias Y de palabras susurradas Bajo la luna llena Te enamorarás Y serás mía Antes de que florezca la tierra Y sea de nuevo Primavera Con zarzuela y castañuelas Por una moza de barrio Se abren mis mil heridas El corazón late y corre Sin saber por dónde come Por una moza que canta En la ronda Sin salida Con zarzuela y castañuelas Por una que no se olvida La copla no tiene esquinas Y en el tablado resuenan Los tacos de una alma ida Por una moza de barrio De pecho hinchado de vida Amarte es hacerte poemas Desvestirte de rimas Saltar en tu espacio Y ser sangre Corriendo en tus venas Amarte es pintar lunas llenas Vaciar los sentidos Y sembrar auroras Con semillas Lavadas y piedras Amarte es volver a sentir Que todo nos une En noches desnudas De estrellas Con hilos De sudor Y piernas Nada tiene sentido O quizás Este no exista Cada uno pone el suyo Y así Sigue la vida Yo busco la luz Y sin medidas En fragmentos de ser Sin mediodía Sentimientos De lluvia Y agua perdida Y por un poco de sentido Daría parte De lo que daría Un beso al aire Una lágrima Una sonrisa Un canto sin palabras Y esa vieja doctrina Que sin explicar Afirma Que el espacio se llena Cuando cada hora Es vivida Queridos amigos Terminamos aquí Con la primera parte Del programa Dejamos un breve espacio A la música Para recomenzar En pocos minutos Os recuerdo además Que las letras De las canciones Que siguen Están escritas Por mí Musicalizadas Y cantadas Por Nery González Que pueden seguir Directamente En su canal Youtube Llamado Nery G H Nery Con la Y Y G H Todo junto Os informo también Que Nery Se ocupa De la parte técnica Y la creación De los audios De este programa Muchas Gracias No pido perdón Por decir Lo que pienso No saludo A la gente Y pasó En silencio Yo sigo Mi huella Y solo Lo que siento La tierra Es mi mundo Olas Mar y viento No predico Verdades Frágiles En el tiempo A cada uno Lo suyo El camino Es eterno No pido Perdón Ni nada Me llevo Solo un paso Arrán Solo los Recuerdos No pido Perdón Por decir Lo que pienso No saludo No saludo A la gente Y paso En silencio Yo sigo Mi huella Y solo Lo que siento La tierra Es mi mundo Olas Mar Y viento No predico Verdades Frágiles En el tiempo Cada uno En lo suyo El camino Es eterno No pido Perdón Ni nada Me llevo Solo un paso Errante Errante Solo los Recuerdos Recuerdos Queridos amigos Recomenzamos Con la segunda parte del programa Y en esta ocasión Os hablaré sobre Historia infinita En un breve cuento Miraba el cielo Contemplándolo Con la ilusión De que terminase allí Que el mismo azul Fuese el límite Del universo Pero en las noches Cuando el sol Se pone El cielo Se abría Y poblaba El espacio Incontables Estrellas Cada una De ellas Era un mundo En el universo Y cada mundo Tenía su cielo Y daba Su observador Cualquiera E hipotético La misma ilusión Del límite Así Millones de mundos Aparentemente Circuncritos En su universo Al sumarse Se convertían Mágicamente En infinitos Y esta era La sorpresa La infinidad Podía solamente Ser una Y esta no podía Ser el resultado De la suma De tantos Mundos Limitados Era Una imposibilidad Lógica Y para aceptar La infinidad Como posibilidad Había que abandonar De partida Los límites Pero sin ellos Sin los límites No se podía Establecer Un contexto Formado Por muchas Pero al fin Contables Y controlables Variables La solución La solución A una ecuación Con infinitas Variables Es por definición Imposible Y la consecuencia De esto Era Que en un Universo Infinito Reina La incertidumbre Y por ende La imposibilidad De controlar O anticipar Los fenómenos Que determinan Nuestra existencia Además El universo En toda su inmensidad Se expande Y esto también Es una contradicción ¿Cómo podría crecer algo Ya sin límites? La explicación Fue Que el movimiento Detrás de la expansión Era la razón Del concepto De infinito Que En práctica Significaba El aproximarse Eternamente A un límite Inexistente Y por ende Inalcanzable Y siendo así No había alternativa La incertidumbre Era parte del juego Y el universo No era un tablero De ajedrez Donde a pesar De tantas combinaciones Siempre existía La posibilidad De anticipar La próxima jugada Definiendo Una situación Configuración De piezas Una intención Y una estrategia El universo Es infinito No existe Una ley Absoluta Y toda deducción Es por definición Provisoria Ya que con el tiempo Y nuevas observaciones Esta se probará Errada Y por ende Sin mayor sentido Al mismo tiempo La vida Es decir Nuestra existencia Tiene un límite Fijo Y perentorio Y de eso Podemos deducir Que no tendremos Jamás Los instrumentos Para reconocer La verdad Y todo será Una creencia O peor Un autoengaño Lo que representa La negación Del conocimiento Y la ciencia Así La única conclusión Es que todo Es una narrativa Un cuento Cuya arbitrariedad Dependía del método Y las observaciones Hechas Junto a una O más conclusiones Parciales Destinadas siempre A ser falsificadas Por otras observaciones Y métodos Más avanzados Cada historia Me dije Lleva en sí Su negación Y será Inexorablemente Superada Y pensé En Sisilfo En el peso enorme De la piedra Que subía Por la cuesta Por otro lado Sin teorías No había técnica Y esto daba Una esperanza Ya que sin saber En términos absolutos Podríamos construir Nuestras realidades Y crear nuevas posibilidades Y en cierta medida La historia De la humanidad Es así Hemos creado Hemos creado un universo Controlable En un universo Infinito Y hemos Huido Progresivamente Del universo real Al universo artificial Que es nuestra ilusión Y producto Como si en vez de vivir La vida misma Viviéramos en una película En este mundo artificial La ley Es por definición Arbitraria Y todo puede ser Modificado Reduciendo El universo A nuestro propio Universo Controlado Y en vez de ser Víctimas De la infinita Cadena De causalidad Nos hemos Convertido En semidioses Donde el único Límite Aparente Es la mortalidad En este contexto Todo es un juego Podemos negar Cualquiera circunstancia U ocurrencia Y huir nuevamente A un mundo Aún más estreso Hasta asfixiarnos Definitivamente En él Queridos amigos Terminamos aquí Con esta edición Y os invito Para la próxima Muchas gracias Para subir las colinas Y ver del alto La flor entre todas Las espinas Un poema Y una reflexión Con canciones Al mediodía Un programa Que hace volar Con un vistazo Y perspectiva Un vistazo Al mundo Para tocar La esencia De la Vida América Radio América Radio América Visión América Radio América Radio América Visión Que te acompaña Noche y día Con su música Y poesía Desde Chile Con amor Que te acompaña Noche y día Con su música Y poesía Desde Chile Con amor América Radio América Radio América Radio América Visión América Radio América Radio América Visión Radio América ¡Gracias!